... Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva cita con la actualidad aquí en el Cara Cara que inauguramos en este martes para hablar de Fitur. Ha pasado la Feria Internacional de Turismo, una edición más que se ha celebrado en IFEMA, en Madrid, y donde Gandía ha estado presente. De Gandía hemos conocido los 11 proyectos que se van a presentar a la placha de la UIR, hemos conocido también parte del cartel, la gran mayoría de los artistas que nos van a visitar este verano y también las fechas de las corridas de toro. Hemos contemplado también la firma con turoperadores y también, entre otras cuestiones, los nuevos folletos que presentan de promoción el Ayuntamiento de Gandía. Un incremento del 3% en cuanto a visitas de profesionales y un 7% de incremento en cuanto a visitas al stand de Gandía de público en general. En resumidas cuentas, estos son algunos de los datos que nos daba a conocer el Gobierno municipal. Pero también ha habido críticas por parte de la oposición, ya las pudimos escuchar in situ, ahí en la Feria Internacional del Turismo, y esencialmente también el Partido Socialista ha salido a la palestra en este inicio de semana para criticar en esencia, como decíamos, dos cuestiones. Una, el pelotazo urbanístico, así lo han dicho los socialistas, que se va a producir en la placha de la UIR, y también la falta del cumplimiento de la promesa del Partido Popular de desestacionalizar el turismo. Bueno, de estas cuestiones, a grandes rasgos, en esta presentación vamos a hablar en este cara a cara, donde contamos con Pepe Yus, que es el responsable de la playa de Gandía. Pepe, mal buena vesprada. Hola, buena vesprada, maestro. Y también, para confrontar ideas y opiniones, tenemos a una de las portavoces del Partido Socialista, del Grupo Municipal en Gandía, Diana Morán. Diana, muy buena vesprada. Bueno, esprada, muchas gracias. Bueno, Pepe, presencia exitosa, va calificar el alcalde, ahir en roda de prensa, la de Gandía en Fittur, en guany. Sí, Fittur, sempre per a Gandía, ha sigut l'única fira a la qual s'ha fet algo turísticament. Desde que somos govern, nosotros, la verdad es que el destino de Gandía está presente en muchas más fires, tanto a nivel nacional como internacional, pero bueno, no hay que obviar que Fittur es la principal fira internacional d'Espanya y hay una de las más importantes del mundo y creemos que es un escaparate que es muy importante para nosotros. D'ahir que arribaremos a toda la serie de acuerdos que firmó directamente el alcalde y lo que busquemos es que todos esos acuerdos tengan repercusión en el destino y lo que se trata es de sentar las bases que ya estamos consolidando la nuestra ciudad como un referente turístico de primera magnitud y lo que tenemos que hacer ahora cuando anemos a Fittur es el vendre todas esas bondades que tenemos en la ciudad y que sápien de antemar cuál es el calendario de activitats de todo lo largo del año 2014 para que cuando un turista elegís el suyo lugar de vacaciones pueda elegir Gandía, como no. Y de ahí la importancia también de la presencia tanto del cartell taurino en la fecha y que son los primeros espacios como se verá más antes y después la presencia en este caso de tres artistas de primera magnitud nos falta uno internacional para que la gente ya vaya sabiendo de primera mano quines son los atractivos turísticos de esta ciudad a banda del concurso de ideas que ya se van enumerar los 11 proyectos creen que cada uno es de una manera, unos busquen más el respeto por la naturaleza unos otros son más lúdicos y ahí el ciudadano de Gandía ya podrá elegir próximamente en la exposición que se hará seguramente en la Casa de la Marquesa aquí en ese proyecto que me le irá redundar también en el que se ha entendido la presentación de las dos rútes naturales que han fet, una destinada culturalmente al centro histórico y una otra que lo que fa es respetar la naturaleza que son 14 rútes que han segut posiblemente el folleto que más atracción ha tenido en la fira y por otra banda pues también la Smart City que así no tenemos lo que son los servicios y los atractivos de la ciudad también en la palma de la mano, mitjando un smartphone y sin más pues... Para que la gente nos entenga, la nueva aplicación de móviles que tendremos... Sí, es una nueva aplicación, la nueva aplicación de móviles que para que no lo sápiga pues cuenta en un geolocalizador en el cual tú puedes hacer una foto a cualquier monumento y saber dónde estás exactamente y qué distancia hay del lugar de interés que estás buscando. Diana, la visión, bueno, en parte supongo que no tan optimista como la presenta Pepe Just. No, per a res. Nosaltres des de Fitur ja vam fer alguna valoració, pero con mucha prudencia y mucha lealtad a la ciudad. Tenemos por costum, cuando estamos desplazados a Madrid, hablar bien de la nuestra ciudad como no puede ser de otra manera. Nosotros también somos regidores y queremos vender a Gandía como el mejor destiturístico que hay, sin duda. Y, por tanto, las valoraciones no se pueden hacer allí a Madrid, sino que esperamos que la ciudad deje de vendre y desplazarse en Madrid para hablar de ella y en Gandía. Y, como apuntabas, pues el dios nos vamos a hacer las nuestras valoraciones sobre la fira y nosotros ponemos un titular que decíamos que el Gobierno, como ha estado pensando en este pelotazo urbanístico que tiene planejado para la UIR, pues ha olvidado de Gandía. ¿Por qué lo decíamos así? Porque no nos va sorprendre res de la nuestra exposición a Fitur. Vamos a ver como la nuestra ciudad estaba diluída dentro de la Diputación de Valencia como una platja más. Y, a banda, vamos a ver como la oferta turística que ha preparado el Gobierno del Partido Popular para esta temporada estival o la temporada para la platja de Gandía es realmente muy triste, muy triste, muy triste, porque no hacemos nada más, nada más, nada más, nada más. Tornamos a vender bús y concertos, lo hemos colocado todo en el mes de agosto y parece que la platja de Gandía va estar muerta al largo de todo el año menos que es el mes de agosto. Por tanto, esa valoración es muy negativa, sobre todo por eso, porque pensamos que no se ha hecho una dedicación para estudiar qué le hace falta a la platja de Gandía. Nosotros tenemos una platja que, por suerte, es magnífica, es incomparable con otros litorales, y, por tanto, el turismo de sol y la platja ya lo tenemos garantido, julio y agosto ya están garantidos y no entenemos como todas las actividades y toda la intensificación del trabajo turístico acaba parando siempre a julio y agosto. Las dades de la Institut Nacional de Estadísticas ya han demostrado que este modelo turístico es fracassado para nuestra ciudad. Ya nos comentaban que, tot i que a la resta de España pujaba en nombre de turistas, así lo había hecho al revés, así lo había bajado. Y, por lo que continuamos con esta política fracassada, pues, nos da mucha pena. Bueno, habría discrepanzas en el Gobierno y el Partido Socialista en cómo se interpreten esas dades del Instituto Nacional de Estadística. Sí, yo discrep muchísimo porque yo pienso que el futuro es un buen escaparece para poder vendre todas las acciones y eventos que anemos a hacer, no solo a nivel de la ciudad, lo que nos interesa es captar al turista que nos ve normalmente de fuera, o no en la misma ciudad de Asit, que de primera mano ya lo saben las ruedas de prensa que se hacen a nivel local. En cuanto a lo que es la lectura de las dades de línia, a mí me agradaría que la señora Diana Morán rodejara de verdades profesionales que le ayudaran a llegir los parámetros que marquen el INE, porque son unos parámetros que incluso los profesionales del turismo costan de llegir, sí que me agradaría que fuera esa reflexión y que no intentara confundir la gente. Ellos durante 28 años de gobierno, sus compañeros de partido, han hecho más bien pocos por la ciudad. Entonces, lo que creo es que desde hace tres años el verdadero lugar de trabajo, turísticamente hablando, de la ciudad se traslada a Fitur, ella misma lo va poder ver, aunque sí que es cierto que estaba más pendiente de la ciudad de Oliva, que ahí ahora gobierna en los afines del su partido, estaba más presente allí que verdaderamente en el stand de la ciudad de Gandía, y lógicamente así es complicado que se pueda dar cuenta de toda la serie de acuerdos que mantiene el alcalde prácticamente en dos días, parlant i firmant acuerdos en turo peraós, que es lo que interesa portar a la gente de Foro. La gente de Gandía ya sabe en Gandía com es, nos falta ir a vendre a la Foro, y por eso, tantos acuerdos reforzando el turismo nacional en estos operadores nacionals, como ir a buscar el turismo internacional a lo largo de setge acuerdos que se han hecho, que arribamos a 12 países verdaderamente en la inclusión de los países escandinavos y Dinamarca, que es un turismo que nos ve en ese intent que dice ella de desestacionalizar la platja de Gandía, que en otra parte también tenemos turismo senior, congresos, San Valentín, tenemos carnavals, Halloween, Fira de Andalucía, lo cual creo que es un calendario muy extenso. Diana. A mi, no sé, nomás por contestar, porque ya voy a sentir el señor alcalde ayer que soy una persona incapacitada para analizar unas estadísticas, yo soy enseñadora de telecomunicaciones y creo que tengo suficiente capacidad como para analizar estadísticas y números. Es que son como más complejas que son. No, 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 yo tengo la complejidad, la tengo totalmente controlada, y bueno, pero no voy a perderme en defensarme a mí misma. El Instituto Nacional de Estadísticas hablaba de que l'any 2012, respecto a l'any 2012, l'any pasado habíamos perdido 4.600 pernoctaciones a la nuestra ciudad, habíamos perdido también el nombre de turistas, y esas son las dades del Instituto Nacional de Estadísticas que a ustedes no les interesen que nosotros les contemos, pero es así. Y el que ha hecho el Partido Popular en estos dos años y medio de gobierno, que son ya tres estios de Platja de Gandía, ha sido buidar directamente la Platja de Gandía. En el momento de ampliarla, lo que han hecho es buidarla, y la han buidado porque ustedes han programado de manera irresponsable la nuestra Platja de Gandía y las políticas turísticas. Yo no estaba en el Estad de Oliva, yo estaba en el Estad de Gandía. Igual que yo, hi havia muchísimos mitjans de comunicación. Igual vos te parlem de por qué. Hi havia molts mitjans de comunicación cobrint la vergonya de l'estad de Gandía y el que va a pasar allí. Porque tal com va dir, per exemple, la Sexta, Gandía ha sigut eclipsada en Fitur per el fulgor del seu propio mite. Ustedes han convertido Gandía en la Gandía Short, la Gandía de la vergonya. La Gandía, que els ciutadans, quan van a ver una foto indigna per la Ciutat de Gandía, van tornar a revelar-se i els van demanar a vosaltres, que són el govern, que deixen de maltractar la imatge de Gandía. Perquè l'han convertida en això, en la Platja de les Gamberros. I la gent ja no vol vindre a veranejar a la Platja de Gandía. Els que venen són els que venen a fer un turisme de despedida de soltero, que venen de cap de setmana, que se'n van i compren al supermercat per a fer el botellón. Que tal vegada n'hi ha molts empresaris del món de l'hostaleria i del món de l'oci als que sí que els interessa, però que no és l'interès general. Pepe. Jo crec que està traient les coses fora de context. Estàvem parlant d'analitzar unes xifres. Recordem que ells, quan eren govern, donaven les xifres turístiques con tantes quilos de basura que se feien. En això sobretot, com poden interpretar uns paràmetres que el que estigui sentint-nos i entenc un poquetet de turisme, crec que són més complexos d'analitzar que tot això. Després, nosaltres tenim un model de turisme. Vam heredar una ciutat, com em dia un home quan jo era menudet i assistia al trinquet, em va dir, xiquet, que difícil és administrar la misèria. I això és el que hem fet nosaltres. Reprenent una ciutat totalment en ruïna, sense paràmetres turístiques i sense bases turístiques. Nosaltres estem sentant aquestes bases, estem consolidant i estem potenciant el destí de Gandia, molt que li pesa a la senyora Diana Morán. Després, que puntualment hi ha algun negoci que se faci a la publicitat. En això nosaltres estem ajenos. I ahí està tota la sèrie d'accions que han fet en Fitur, tots els acuerdos, tot el que vam poder donar en roda de premsa, des d'ahir el mateix Fitur aprofitant de l'escaparate. I jo crec que tots els televidents que ens estan sentint i veient, doncs crec que arriben a una conclusió. I és que si no hem fet res durant 28 anys de govern, d'ahir que la magnífica idea de l'alcalde ahir en roda de premsa de que insta tant a la senyora Diana Morán com a la representant del bloc, dos partits de l'oposició que formen part del patronat de turisme, a que aporten les seues propostes per a este estiu, que ell m'ha donat la paraula de que si són bones propostes, si se considera que són bones per a la ciutat, m'ha dit l'alcalde que es farà suport. Però que aporten alguna cosa que no tractem de confundir la gent amb polítiques i en enganys, i el que fan és que la gent tindrà enganyar. Diana. Bé, jo, després si voleu, parlem d'este nou desafiament i de la nova bandera d'Arturo Torró. Jo ja estic cansada d'eixes banderes i em va banderar per al Gandiaxor, que negociarà contra el Gandiaxor, i en realitat el que em va enviar és a negociar contra el propi govern. Estic cansada de la bandera de l'escultura, perquè després no ens faci cas. Estic cansada d'este menyspreu i d'esta burla i d'este xoteo que porta l'alcalde de Gandia cap a la meva companya, la Lorena Milbaques i cap a mi. Demà anirem al patronat de turisme i li ho explicarem allí bé. Nosaltres el que teníem era una... Nosaltres concebíem la platja de Gandia com un barri més de la ciutat perquè per a desestacionalitzar la platja el que tu tens que fer és aconseguir que la gent visqui allí durant tot l'any. Vol que li recordi que nosaltres vam instaurar allí la Universitat Politécnica de València? Vol que li recordi que nosaltres hem construït allí instal·lacions deportives? Nosaltres hem construït una escoleta que vostès el primer que vam fer va ser tancar. L'escoleta de la platja està tancada, que és que no n'hi ha xiquets vivint en la playa, no? Que no els interessa desestacionalitzar-la. Nosaltres hem implantat allí serveis com per exemple el de la bici que vostès han tingut quasi un any tancat i per tant aquest sistema de mobilitat que encara estem esperant aquesta alternativa al tramvia que a vostès no els agradarà, aquesta alternativa de transport que unirà Gandia amb la platja. Nosaltres teníem un boulevard, teníem un palau de congressos. Què han fet vostès i les seues polítiques? Al final són de muntar i desmuntar. Què ha quedat del Mare Magnum? Eixa Mare Magnum que era un èxit, que es pagava soles. Com pot ser que l'any passat fora un èxit i en guai no el repetiren? Què ha passat en el Mare Magnum? Així soles fem que muntar concerts, desmuntar-los, estem gastant els diners que no tenim en saraos i en festa. I això és tremendament irresponsable. Les famílies quan s'endeuten ho fan per a gastar-los en patrimoni, en una casa, però no ho fan per anar-se'n de festa i vostès s'han bufat els diners i se'ls han gastat en festa. Pepe. Vostès volien unir la platja en Gandia per mediació d'un tramvia. Bonica la idea, no? Nosaltres potenciem la platja i ahir ho demostra totes les activitats que tenim al llarg de l'any, com pot ser els concerts que fem en Sant Valentí, com és la festa de Carnaval, com és Halloween, com és la Fira d'Andalusia, com és la nit de Sant Joan... O sigui, multitud de vens que només no se concentren en estiu, que per una altra banda he de dir-li que n'hi ha de fer en estiu també, perquè és quan ve el turista i s'ha de divertir. Si no, a l'estiu que ve no torna. Aixina de clar. Vostès han governat en una època de bonança en la qual havent pogut dotar-la la platja d'infraestructura i no han sigut capaços. Ens han hagut d'inventar carpes per a fer activitats en hivern. Ara, gràcies al Pla Confiança, anem a començar la construcció de l'edifici Baladre que ens portarà a un dinamisme que fins ara no podem. Gandia ha entrat dins de l'Espeny Convenció en Buró. Gandia Convenció en Buró han portat congressos en hivern. Recordem que l'any passat vam tenir un congrés de fades de més de 4.000 persones. I per dir-li simplement unes xifres, l'escoleta de la platja, que vostès la tenien a la guarta en apenes 2, 3 o 4 alumnes, moltes vegades han hagut de canviar aquesta gestió perquè el govern de Gandia no es pot permetre el perdre 1,8 millors d'euros. No, van tancar abans de privatitzar les escoletes. Se va tancar i això se va tancar perquè vostès a l'hora de fer una instal·lació d'aquest tipus el que han de fer és pensar si després té que tindre efectivitat o no té que tindre efectivitat perquè desgraciadament les arques municipals estan esgotades al màxim. Em queda una resposta i vull que parlem d'escreuers, per favor. Diana. Bé, l'escoleta de la platja estava plena. La van tancar vostès perquè vostès van voler tancar una escoleta que era un servei que donàvem a la platja i vostès encara no s'han adonat que el que hi ha que donar és de serveis a la platja perquè estigui oberta tot l'any. La platja de Gandia a dia d'avui està morta. Jo crec que ha mort de la seva pròpia fama. Està morta perquè no s'ha fet ninguna inversió ni s'ha dedicat res per a que a dia d'avui la platja de Gandia tinga una mínima vida. Perquè s'ha destinat tot, com ja he dit abans, a una política irresponsable que ens ha deixat la imatge terrible que quan tu claves en el buscador de Google la paraula Gandia no tix fins a 20 pàgines después ni una sola fotografia de la nostra ciutat. Un turista no sap què és Gandia i diu he sentit parlar de Gandia, vull anar a veure-la i fico a Gandia i no sap si Gandia és muntanya, si Gandia és platja, si Gandia és cultura, si Gandia és fideuà. L'únic que veu són els concursants de Gandia i això és la herència que li quedarà a Gandia de les polítiques turístiques del Partit Popular. Això és la lacra que tenim nosaltres. I això no es revertirà mentre de la política o del govern no ixca o no torni la coherència i el trellat. Bueno, 30 segons, per favor, per parlar. M'agradaria que em toque ara més aquest tema que sigui 30 segons del tema d'espeües. M'agradaria rebatir-li, perquè em toca rebatir-li. M'agradaria dir-li que justetet ja no vull parlar de la fideuà, de lo que són les platges i de lo que són les característiques de la naturalia de Gandia perquè verdaderament nosaltres sí que ho portem sectoritzat. I tot el món ha tingut l'oportunitat, en Fitur, d'agarrar els folletos. De fet, un dels més demanats ha sigut el de les rutes naturals, una infraestructura com Playa Can, lo que crec que sobre les paraules. Diana, vostè conclou. Mediambientalment vostès el que han venut en Fitur ha sigut un pelotazo urbanístic en la UIR. Vostès han venut que no creuen en el mediambient. Quin tipus de turisme de mediambient vol que vingui a Gandia si nosaltres anem a urbanitzar l'última plaça verge del litoral. Bueno, anem a... Me queda sense temps, Pepe. A veure, m'agrada encargar-li això. Ja vam fer fa dues setmanes i a mi sí m'agradaria que vosaltres volem... Me queda sense temps. Tinc que despedir... Tinc que ser un punt obert, respetant... Tinc que despedir el programa, Pepe. Gràcies, Diana. Pepe Just, moltíssimes gràcies. Ens hem quedat sense parlar dels creuers. Jo volia que tocarem per almenys 30 segons. Ens esperem demà, així, en el Caracara. Pona mesfrada. Música Música